Te invito a ver en otra elección Recuerda que nunca se habló Por tanto tiempo se perdió Te digo mientras mi música suena Suena Nubes grises que atormentan Valores que quien los marcó Vivir para rendir así Como infelices llenos de sus restos Pues entra, ven, es la ocasión Plena conciencia y respiro Sublime libertad de acción Te digo mientras mi música suena Y puedes ver Que hay un lugar Que puede ser El que siempre buscabas Nadie te mostraba, no Nadie te preguntaba, no ¿Qué quieres ser? En Damas? No 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 Gracias por ver el video.